En un lugar donde siempre se pregona la paz, como yo siempre digo, en esta tierra sin mal, desde esta misión, desde esta Argentina que hermanada con el Paraguay, con el Brasil, con los países de América, hoy recibe a cuerpos diplomáticos de Medio Oriente, de la Lía Árabe. Sin duda que para nosotros es muy importante el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento de los pastores, el acompañamiento de nuestra población en Vía Guaraní, que hoy está también acá, de la Federación de Colectividades. Sin duda que es un momento histórico en tiempos complejos, donde la paz es lo que buscamos todo el mundo. Y quizás que actitudes como esta se repiquen no solo en el país, sino en todo el mundo. Sí, la humanidad ha tomado esa iniciativa, ha tomado esa iniciativa en todos los rincones del planeta. Y nosotros no podíamos estar ajeno a esto, sobre todo como te digo, en esta tierra, que es una tierra que nos permitió siempre vivir y estar hermanados con nuestros pueblos. Bueno, más misiones con un crisol de rada. Sin duda, sin duda, en la provincia que ha recibido a todos los inmigrantes. Por eso la Federación de Colectividades hoy nos acompaña. Los árabes. Los árabes.